Con su venia, señor presidente. Señoras y señores senadores, una de las principales responsabilidades que tenemos en este Senado, inclusive de manera exclusiva, es precisamente las señaladas en las fracciones 1 y la primera del artículo 76, en el primer artículo y en el 76 de nuestra Constitución. En la primera se refiere al acompañamiento y revisión que esta soberanía deberá de hacer sobre la política exterior de nuestro país. Esta política exterior que desarrolla, que ejecuta el gobierno federal, así como la aprobación de tratados internacionales y de los funcionarios de alto nivel. La segunda, que es justo la que nos ocupa en este momento, es la referente a la ratificación, en este caso, de cuatro subsecretarios, tres subsecretarios y una subsecretaria. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestamos que será nuestro voto a favor de los cuatro nombramientos. En la pasada sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos la oportunidad de escuchar, de cuestionar y dialogar con estos cuatro funcionarios. Deseamos el mayor de los éxitos en la función que van a desempeñar, pero también manifestamos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada en beneficio de los mexicanos y del fortalecimiento de las relaciones de nuestro país con otras naciones. Una política exterior de Estado fincada en los más altos intereses de nuestro país deben constituirse como palanca del desarrollo nacional. En este sentido, como política de Estado, debe de estar integrada por todas las visiones de la sociedad y no sólo por la visión de unos cuantos. Hoy más que nunca, la política exterior toma un papel fundamental. Hoy hay un nuevo mapa político en el mundo, hay una nueva geografía política en el mundo. Por lo tanto, también este papel fundamental refiere precisamente a las acciones que México necesita hacer frente a este reto. Nos enfrentamos a circunstancias que nos obligan a ser más proactivos y más propositivos. Buscar soluciones a los fenómenos internacionales que tienen repercusiones locales. También muestra de ello, por ejemplo, el fenómeno migratorio, que no solamente es un tema de nuestro país o de la región en Centro y Sudamérica, sino también el fenómeno de la migración internacional y que hay un impacto en la movilidad de las personas. También otro de los grandes temas en donde debemos de poner atención, sin duda, es el de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, de los cuales en Acción Nacional estamos convencidos que su defensa y promoción no debe de circunscribirse a lo que sucede sólo en nuestro territorio, sino también más allá de nuestras fronteras, así como los principios democráticos en el mundo. Y evidentemente hacemos referencia a lo que sucede con nuestros hermanos de Venezuela y también a la grave violación de los derechos humanos en Nicaragua. La consolidación de esquemas de cooperación internacional y de coordinación internacional en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada transnacional. Sabemos que es otro de los fenómenos que no son exclusivos sólo de nuestro territorio y hay que implementar estrategias con otros países. Hay que tener y partir de los principios de solidaridad, de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional. La diversificación de las relaciones de México con otros países y regiones del mundo, reforzando la presencia de nuestro país en organismos multilaterales. Estos son algunos de los principios que consideramos debieran de regir en materia de política exterior. Aunado a lo anterior, hay otras acciones de carácter más interno y no por eso menos importantes y que están vinculadas a la política exterior. Como destinar mayores recursos para el desempeño de nuestros consulados. Y aquí también la llamada al Poder Ejecutivo. Por mucha buena intención que tengan los subsecretarios que hoy se ratificarán y que en unos momentos más habrán de tomar protesta si esta soberanía sí lo decide en las votaciones, no es suficiente con la voluntad, sino va acompañado de los recursos necesarios. Y lo digo porque en este presupuesto aprobado para este año, la red consular tuvo una disminución de no menos de 300 millones de pesos, que representa el 32% del presupuesto. Ni tampoco el Fondo para Asistencia Jurídica del presupuesto de egresos, que disminuye casi un 13%. ¿Y qué es lo que más nos demandan nuestros mexicanos en el exterior? Por eso, consideramos importante hacer mención de manera especial de que hay que incentivar esta asignación de recursos destinada a la protección consular de con nacionales, pensando principalmente en aquellos que se encuentran en la Unión Americana. Pero que también comunidades importantes y desde cualquier parte del mundo, nuestros mexicanos se sientan protegidos, respaldados y cuidados por su país. También es importante promover positivamente a nuestro país, de nuestro país en el mundo, a partir de una política integral de diplomacia cultural. El fortalecimiento del servicio exterior mexicano, no sólo respetando y garantizando los ingresos de los funcionarios mexicanos en el extranjero, sino también buscando que se les permita solventar la vida fuera de nuestro país y en muchos casos lejos de sus familias. Esquemas laborales de ingreso y ascenso y retiros de los diplomáticos mexicanos y contribuir al desarrollo profesional, periódico y continuo de estos funcionarios, fortalecer la coordinación y la actuación de las diferentes dependencias del gobierno federal en materia de política exterior. Estas son algunas de las acciones que consideramos se deben de tener e implementar en política exterior de Estado, que incluya todas las visiones y desde el grupo parlamentario del PAN estaremos pugnando porque se cumplan. También aprovechamos este espacio para hacer un exhorto al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 50 embajadas vacantes y si le sumamos los consulados, muchos pendientes que debemos atender, que lo hagamos con tiempo, que lo hagamos con orden. Y por eso exhortamos que cuanto antes la Secretaría de Relaciones Exteriores nos puedan estar turnando aquellos nombramientos en donde las cartas ya fueron presentadas, en los países donde habrán de estar asignados a su misión. Esto nos permitirá transitar y asumir nuestra responsabilidad, pero hacerlo bien. No solamente es cumplirla, sino hacer bien nuestro trabajo desde esta soberanía. Con esto concluyo. Externamos nuestro respaldo y esperemos y le deseamos el éxito a los tres subsecretarios y a la subsecretaria que hoy habremos de ratificar con el voto, y lo digo y lo ratifico, de Acción Nacional a favor de estos nombramientos. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.